Música Yo veo una vez la ilusión de tener un amor que me vencía a ver Luego que te vi no creer, yo te supe querer, no te invito a mi alma Tú eres la que va de Dios, no me quiera ir a nadie en mi vida Por eso quise cantar, y que te quiero, porque lo sentí Por eso eres la que va de Dios, escribiendo otro nombre, escribiendo el amor Que te hicieron ayer Con toquita miedo Tú eres la que va de Dios, no me quiera acoger para bien de mi vida Por eso quise cantar, y que te quiero, porque lo sentí Por eso eres la que va de Dios, escribiendo otro nombre, escribiendo el amor Por eso eres la que va de Dios, escribiendo el amor